¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta con más Super Mario Maker. Bueno, ya tenía un buen tiempo desde que no lo subía. Uno de estos gameplays de este juego, ya que he estado un poco oxidado. Y en estos últimos días he jugado un poco para engrasarme y algo más. Que podrán ver, han jugado uno de mis niveles. A ver, vamos a empezar ahora buscando niveles un poco inusuales. Vamos a ver este. Super Mario Maker World. ¡Allá vamos! Bueno, yo pensaba que había algo ahí arriba. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Bien! ¿Otra vez? No, no hay... No hay traslado. ¡Vamos! ¡Toma! Y aquí va. Solo tengo que librarme de él. ¡No! ¡La bandera! ¡No! Tengo que tener más cuidado sobre esto. Vamos a hacerlo rápido y fácil. El nivel tiene un buen diseño. No es súper exagerado como la mayoría. Pero no es necesario, ya que si hay una bandera cerca, bueno, si te matan, es conveniente. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ya vamos a quitarnos a todos del camino. Parece que necesito a uno mucho más grande para poder cruzar. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Necesito uno. Sí. ¡No! Vamos a esperar a que salga uno más. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ahora no! Vea, ¿a dónde vamos? ¡Checkpoint! Qué curioso. Oh, muy bien. Ahora cómo pasaremos por aquí. Bueno, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Bueno, no hay nada arriba, así que... A seguir y... ¡Yeah! Completado. Me gustó mucho ese nivel. Bastante original y no tan sobrecargado como a la mayoría. Marca. Ok, vamos a buscar... Vamos a ver este. Las muchas puertas de Mario Maker. Aquí voy. Vaya, parece que han muerto muchos ahí. En ese pedazo nada más. No, tengo cuidado. Bueno, estuvo cerca. Y ese también estuvo cerca. Vamos a romper. Romper. Subir. Ah, no, 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 no. Tengo que subir por aquí. Tengo que coger ese casco. Otra. Vamos. A ver. Mi protección. Ay, menudo comentario. Pero tengo que subir con eso. Ay, no lo necesito. Lo necesito, así que tengo que bajar por él. Otra vez. Bien, arriba. Arriba. Bueno, obviamente necesitaba algo para cruzar. Despejado. Pero, ¿a dónde nos llevará ahora? Un bloque P. No, no puedo irme por ahí. Bueno, eso fue algo inesperado. Yo pensaba que solo era... Ya el vacío. Parece que tengo que subir con él. ¡Puedo volar! Bueno, obviamente puedo volar, pero... No tan alto. Ah, no, no. Puedo subir por aquí. A explotar algo ahora. Vamos a explotar. Ay, las dos bombas son las que menos me gusta tratar. Porque te pueden explotar. Encima. O en cualquier segundo. O en el momento más inoportuno. Bien, ¿cómo puedo subir hasta aquí arriba? Bueno, no puedo correr. Ya que el paso está demasiado reducido para correr. ¿Cómo rey creen que voy a llegar hasta allá arriba? Se dan ayuda de nada. ¡Vamos! No, por lo menos tiene que haber algo escondido. Que yo no puedo ver a simple vista. ¡Ah! Ahí está. Algo estaba escondido ahí. Bien, tenemos que avanzar rápido. Ya que el tiempo no me está favoreciendo. Ok, a moverse. Nada más. Protección. Ahora tengo el equipo completo. Protección arriba. Protección abajo. Eres bonito romper eso. ¿Qué rollo fue eso? Ok, ahora sí estoy mareado. Ok, ¿qué hizo eso? ¿Ah? ¿Ah? Ok, ¿vamos? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mal! Esto sí se pone feo ahora. ¿Dónde está la salida? Bueno, no puedo irme por aquí. Debo buscar la salida. ¡Rápido! ¡Ajá! ¿Qué hay aquí? Bueno, otra superhoja. Bueno. Luna, no la necesito porque la tengo de todas formas. ¡Oh, no! Ok, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? ¡Oh, my God! O sea, tengo que... O sea, que vamos a romper los bloques. Ya que en esta versión de Super Mario no puedo romper los bloques. O sea, de... Bueno, en esta versión no puedo romper los bloques, así. Así que necesito un poco de ayuda para hacerlo. Porque si hubiera sido la versión de Super Mario World o la... La New Super Mario ya la hubiera roto hace rato. Ok, te agradezco que me hayas cedido el paso. Que tanto lo necesito. Ok, vamos. Vamos, 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 vamos. Ok, esto pinta mal. Necesito subir y no sé cómo. Vamos, es un milagro. Y hablando de milagros... Y hablando de milagros... Qué importante. No quiero tener champiñón y... ¡Ay, eso sí! Estuvo increíblemente cerca. El nivel fue largo. Y bastante tedioso en algunos pedazos. Pero de todas maneras lo logré. Así que he marcado. Bien, caballeros. Esto fue Super Mario Maker. Si le gustó, ponga sus comentarios en la bolsita. Denle like y suscríbanse. Así que hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!